La charla de este día tiene como objetivo, incentivo, meta, no ensalteño, gol, como fin. Despertar en nuestras almas el deseo de santidad. Ese es el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y el capítulo 6, entonces yo le propongo pensar en ustedes santos. Candelaria, santo. El padre Trejo, santo. Daría buenísimo. Pero de cada uno de ustedes, recuerden que las comunidades que fundaba San Pablo, no eran todos peritas en dulce, no eran todos unos santitos. ¿Se acuerdan de la enumeración de lo que hacían, no? Había cosas grosas ahí. Bueno, pensémonos santos. Entonces la charla de hoy va a tener como tema, lo que San Pablo dice que, miren, ustedes ya están muertos al pecado. Y vivos para Dios. Y eso no se lo dice así como a santos ya canonizados. Se lo dice a paganos que acaban de tener la fe y que han sido renovados por la gracia del Espíritu Santo que han recibido por el bautismo y por la fe de Jesucristo. Entonces, hablemos de nuestra vida nueva, dejando ya muerto, sepultado, con sepultado con Cristo, a nuestro hombre viejo, al hombre del pecado. Entonces, la charla de hoy, los temas que presenta San Pablo más bien en estos versículos, en este pasaje, son de indicaciones así, para mí, aquí y ahora. Claro, no significa que la santidad que vamos a presentar es como que de pronto nos transforma de tal manera que, no sé, yo era una persona, no sé, conélica y ahora pasa a ser un manso como una oveja. Quizás sí. Es cierto que la santidad va a tener en cada uno de nosotros como el matiz, la tonalidad propia de nuestra manera de ser. Es cierto eso. Entonces, no es que de pronto nos éramos, qué sé yo, blancos y ahora nos hacemos negros, negros o blancos. La santidad de nosotros guarda mucho de nuestra manera de ser y de nuestro pasado también. Pero, estamos hablando de santidad. Bueno. El título de la charla. Yo no sé qué título ponemos, porque acá me cambié. Después yo pongo cualquiera. Este hombre en la charla anterior, yo le dije, me saqué fotos de que está en latín. Incluso cualquier cosa en latín. El que vea eso en latín y decir, pero esto no sabe nada. No tome maldés, como usted me dice. El título, el tema, va a ser el pecado y la vida nueva del cristiano. La frase fuerza, de hecho yo la pongo generalmente, normalmente pongo como título la expresión latina, el texto sagrado o importante, y después este sería el subtítulo. Usted ponga este título. El pecado y la vida nueva del cristiano. El título, el subtítulo, lo que sea. Muerto y pecado, viventes de. Eso es el texto latino, versículo 12, capítulo 6. Muertos al pecado, vivos para Dios. Vuelvo a insistir, pensémonos santos. No vamos a cambiar mucho en sus ocupaciones, tienen que seguir las ocupaciones de siempre. No, no, no es posible. Pero, piénsense santos, cumpliendo, haciendo las cosas que tienen que hacer. Bien. Es verdad, hay profesiones y profesiones. Ahí sí. Me explica, no me acuerdo, que santo padre que leemos, en Maitines, sería después de Pascua, que San Pedro siguió siendo pecador después de la resurrección, pero San Mateo ya no, siguió siendo morador de impuestos por la corrupción que había. Es cierto. Bueno. Entonces, tema de la charla de hoy, la gracia de Cristo que nos libra del pecado y nos hace vivir una vida nueva. Y vamos a hablar también de esa incorporación al misterio de Cristo. Está muy bueno. San Pablo se inventan nuevas palabras. Dice, con sepulti, con vivificati, con plantati. Entonces, hemos sido injertados en Cristo, con Cristo. Palabras nuevas. Ese es el tema entonces de la charla. Los capítulos que vamos a comentar. El pasaje es el capítulo 5, 12, en adelante. Y el capítulo 6. Supongo que ya han leído algunos del texto sagrado y han saboreado el leer directamente la revelación. Está muy bueno. Entonces, ahora vamos a aprender esto. Son pocos versículos. Los temas, la división de la charla. Primero, el pecado original. El primer pecado que vamos a decir, ya estamos muertos de ese pecado, es el original. Después, los pecados futuros. Los pecados actuales. Digo, el pecado original es el pecado con el cual pecamos todos en Adán. Pecado actual es el que es ahora en acto, el que yo cometo. Entonces, San Pablo dice, miren, los pecados actuales, futuros, el pasado o pisado. Ya está, bueno, allí somos. Estamos todas nuestras heridas que traemos, ¿no? En distintas partes del cuerpo, por nuestra vida pasada. Las heridas son desde el alma, ¿no? En distintas partes del alma. Eso ya está. Pero San Pablo dice, ahora en el futuro basta de pecar. Y ahí vamos a terminar con implicancias actuales. Y dale, que siempre volvemos a la actual. Vamos a hablar de Lutero y de Amoris Leticia. La nueva moral que se está poniendo en boga, implantando, imponiendo, podríamos decir, en la Iglesia. Entonces, aunque no tengas obras, aunque sigas en el pecado, puedes recibir la acción. Comenzamos con el pecado original. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. También así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuantos, todos, pecado. Así comienza el versículo. Ese es el versículo 12, con el cual comenzamos la exposición. Entonces, estamos hablando de un pecado universal. Santo Tomás de Aquino va a aclarar diciendo, bueno, en este pasaje, desde 5, 12, y todo el sexto, San Pablo, nos quiere señalar cómo la gracia de Cristo nos ha librado del pecado, del pecado en general. El capítulo 7 va a decir, nos libró de la ley, y el capítulo 8, nos libró de la condenación. Y ahí entramos en el tema de la predestinación. Ahí no venga nada, no lo voy a saber. Bueno, pecado, entonces. Pecado original, pecados futuros. Por eso comienza entonces San Pablo, ese es el orden lógico, nos libra del pecado original. Y comienza afirmando ese dogma, esa doctrina cierta que tiene la Iglesia y predica, que hubo una primera pareja humana, a Daniela, y porque el primer hombre desobedeció, pecó, por ese hombre se introdujo el pecado y la muerte en todos. Muy, muy importante saberlo. Algunas pedagogías modernas, métodos de educación, contemporáneos, señalan cómo el niño debe ser dejado a su libertad. Él sabe elegir y él mismo puede construir su percepción y su educación. Tienes que dejarlos. La doctrina católica, verdadera, tradicional, enseña que los hombres no nacemos tan buenitos, tan bonitos. Creo que los que son papás no van vividos, o viven. O sea, uno nace con heridas. El libro de los proverbios dice que un papá que le ahorra la vara, el castigo a su hijo no lo quiere, no lo quiere. Lo quiere mal. Así que México dice que la expresión es arrimar tierrita al tronco, al árbol, entonces, es la expresión de golpear a los focos. Arrimar tierrita, el castigo, la vara. Entonces, a Pablo nos dice que hubo un hombre por el cual va a entrar el pecado. Ese hombre es Adán. Ese Adán tuvo a Eva a su lado, de su costado. Fue engendrada, sacada, formada Eva. La primera pareja humana. Es uno de los problemas del evolucionismo, uno de los tantos, ¿no? Más allá de los errores filosóficos que contiene, sería que si hemos venido a los monos, habría muchas primeras parejas humanas. Una de las primeras refutaciones que uno puede dar con el texto sagrado, ¿no? Cuando vienen platólicos diciendo, bueno, no, pero el evolucionismo está permitido en un objetivo católico modernista, progresivo. Sí, pero es dogma de fe que hay una primera pareja humana. No hubo varias monitos y monitas, y de ahí se hizo toda la humanidad. Por un solo hombre. Acá, Santo Tomás, comentando a San Pablo, es decir, el apóstol presenta esa, esa como, antonomía, esos dos polos muy distintos, Adán y Cristo. El primer padre del género humano, y el padre del género humano redimido, que es nuestro Señor. y los versículos más adelante, antes de llegar al capítulo sexto, que lo señala claramente, cómo Cristo es el nuevo Adán. Es muy importante también la figura de Eva, la primera Eva, la pecadora, y la nueva Eva, que es María, que va a venir a ayudar al nuevo Adán a salvar a la humanidad. Eso también sería contra el modernismo actual, que la pone a la Virgen María como muy por debajo, muy al nivel de los hombres, y no de cerca del nivel de Cristo. Entonces, nuestra Señora no está más del lado nuestro, está más del lado de Cristo. es la nueva Eva, la mujer puesta para ayudar al nuevo Adán a engendrar la humanidad redimida, justificada. La humanidad justificada, ¿qué significa justificada en castelar? Justificada. Bien, ¿otra palabra? Santada. El rato. ¿Sí? Una que empezaba con recti. Rectificada. Rectificada. O sea, ordenada. A propósito, hiciste una palabra rectificada, que es una estrucha, pero es para decir hay un orden recto. La Virgen María es la madre de la humanidad justificada, redimida. Bueno, entonces, por un solo Adán. Por ese hombre entró en este mundo el pecado. ¿Cómo era el mundo antes de la caída de Adán? Había lo que se llamaba la justicia original. Una armonía de la naturaleza, de la creación y del alma humana, donde el alma humana, el hombre, estaba justificado, estaba ordenado en sí mismo. Todo eso era antes del pecado original. De eso se perdió. Ahí nomás, no sé cuánto, pero duró poquito ese tiempo de felicidad. en el estado de la justicia original antes de la caída de Adán no había muerte, no había sufrimiento y no había escuelas. No había muerte porque estaba el don muy preternatural de parte de Dios de la inmortalidad. si bien nuestra naturaleza nos lleva a la muerte porque nuestra alma es inmortal pero nuestra materia no. Y la materia es una torrante porque la nuestra materia, nuestra, no sé si, la causa material de nuestro ser es el infiel. entonces hoy está con nosotros pero el día de mañana quiere estar con gusanos o hacerse ceniza. Entonces es por eso que nosotros somos mortales el ser humano. Nuestra causa formal del ser humano el alma es inmortal pero la materia dice si vos serás inmortal pero yo quiero estar con otros. Y por eso el día de mañana va a estar con distintos bichitos. Entonces nosotros somos mortales por naturaleza pero cuando Dios nos creó en Adán y Eva le dijo a esta naturaleza que es mortal la voy a hacer inmortal de regalito nomás. Un don sobrenatural preternatural no lo merecíamos. Entonces bueno estaba muy bueno el paraíso. No había muerte no había sufrimientos no había enfermedades no había que ir al colegio porque Adán recibe en su inteligencia toda la ciencia infusa todos los conocimientos ya lo viene de fábrica. ¿Sofwork? ¿Sofwork? ¿El otro cómo se llama? venía todo como chiche era buenísimo. Pero era mucho más antes del pecado original más que la inmortalidad más que la impasibilidad de no sufrir más que la ciencia infusa ¿saben qué era lo mejor? Era la justicia original el alma que está orientada hacia Dios nuestro Señor y recordando una imagen que nos daban en el seminario la mente humana está sobre el corazón y el corazón sobre los riñones no sé si los riñones están acá pero están en todo caso más abajo del corazón ¿correcto? la mente es como la raíz ¿no? la base ¿no? bueno es símbolo imagen de nuestra inteligencia es un órgano es una potencia inmaterial entonces la inteligencia está sobre la voluntad mente sobre el corazón y los riñones ¿qué significan? todas nuestras tendencias más instintivas más básicas a la comida a la transmisión de la especie a la concupiscencia la inteligencia dominaba el corazón el corazón dominaba los riñones la expresión riñones del antiguo testamento significa la parte más baja del hombre entonces riñones se sometían al corazón corazón se sometía a la inteligencia y la inteligencia estaba sometida a Dios nuestro Señor entonces había un orden espectacular es lo que aspiramos nosotros de hecho toda esta charla me decimos bueno aspiremos a tener ese orden mi inteligencia sometida a Dios pero que somete el corazón y el corazón la voluntad rectificada por la gracia ordena justifica o pone su orden toda la parte más baja está buenísimo eso había antes del pecado entonces San Pablo dice por Adán un solo hombre entró el pecado en el mundo una vez que entra el pecado la inteligencia deja de someterse a Dios el corazón dice por qué diablo te voy a obedecer a vos muchas veces nosotros con inteligencia estamos diciendo no, no, no hagas por favor esto y el corazón dice no yo lo quiero porque estoy enamorado enamorado porque lo quiero entonces por qué muchas veces hay una falla ahí en el corazón que está diciendo no, pero te estás equivocando vas a arracaso hombre te vas a arracaso porque esto está diciendo yo no, no te ves por cabeza no quiero saber nada y cuando entran los riñones perdimos todo el tema de la impureza de la flojera de las drogas viene porque los riñones dicen a mí no me importa lo que vos corazón rectificado por la gracia ¿sabe qué? vos eso yo acá por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte ¿por cuánto todos pecaron en él? todos el dogma de fe que todo el ejemplo humano el dogma de fe de la doctrina revelada que todos hemos pecado en Adán ¿cuál fue el pecado? el pecado de la desobediencia nuestro Señor le dice a la primera pareja humana mira pueden comer de todos los árboles salvo de uno esa era una prueba porque nuestra alma es libre nosotros no somos animales que nos guiamos por instintos nada más sin sin propia elección nosotros elegimos y está buenísimo a veces da ganas de sacarse la libertad yo más de una vez confieso acá pongan celestola a todos ustedes pero ¿para qué diablo tengo libertad? un desastre la libertad uno la usa mal debería usarla bien o saquen celestola pero la libertad cuando es bien usada está buenísima porque bueno ahí la gracia de nuestro Señor hace que de pronto el corazón cuando gana la gracia dice está buenísimo esto es ser virtuoso si, si, si seamos virtuosos wow las tonteras que hay que hacer para pondernos la atención y también para transmitir la idea si lo digo muy fríamente no la gracia le gana al corazón de tal manera que el santo no es santo así obligado triste ay che que pelmazo esto de ser virtuoso no es santo te dice está espectacular ser virtuoso ¿por qué me pide esto? ah de la obediencia y la desobediencia la gracia de nuestro Señor le empieza a conquistar el corazón para que la libertad sea bien usada pero es libre es libre Jesucristo fue libre bien bien como voy a ir a pecar jóvenes van a salir Jesucristo ¿podía pecar? porque si era libre no perdía a Dios bien buena respuesta era pero era libre bien muchas veces uno cree que la libertad es decirle no a Dios si yo soy libre no no la libertad es usar bien tus potencias para someterte a Dios para llevar a buen término las facultades que Dios te ha dado entonces es un error pensar que la libertad es pecado la libertad es elección del bien entonces Dios le somete a una prueba a la primera pareja humana a su libertad miren ustedes pueden comer de todo pero no coman de ser después de un tiempo de prueba ellos estaban buenísimos porque ellos iban a transmitir la gracia de Dios le iban a transmitir por la generación o sea por el uso del matrimonio iban a nacer los niños en gracia de Dios pero no desobedecido el pecado de Adán y Eva fue un pecado de desobediencia más adelante va a decir San Pablo en el versículo 19 capítulo 5 por la desobediencia de un solo hombre la desobediencia y hablando de Cristo va a decir por su obediencia por su obediencia es yo aprovecho para mirar siempre este es un curso de forma de vida espiritual lo aprovecho para señalar el tema de las virtudes de nuestra vida es fundamental la obediencia y es demoníaca satánica toda la formación de la desobediencia en los colegios en las familias en la misma iglesia si Cristo nos ha salvado por la obediencia no por la exaltación de tu propia libertad de que eres inteligente y virtuoso no nos ha salvado por eso nuestro Señor nos salvó por la obediencia Cristo se hizo obediente hasta la muerte el primer pecado fue de una mujer emancipada de una mujer emancipada ¿qué debería haber hecho Eva cuando el demonio le empieza a hablar? no tendría que haberle respondido por el punto de la visada tendría que haber dicho espere Señor Señora Serpiente espere un momento un cachito voy a decirle a mi esposo que me está hablando y vuelvo tendría que haberse sometido la cosa había cambiado mucho pero la mujer se maximó yo puedo sola empoderada así no fue los niños en sus casas deberían aprender la obediencia es fundamental porque por ahí empieza justamente la reconstrucción del orden cristiano eso es lo que hizo Cristo nuestro Señor se hizo obediente hasta la muerte él muere por obediencia va a decir más adelante San Pablo que usted por la obediencia de un solo hombre y la obediencia se enseña no solamente de los dientes para afuera de los labios para afuera se enseña con la vida práctica hay de nosotros los que tenemos autoridad los que somos constituidos sí caudillos un padre de familia en su casa un sacerdote en su parroquia hay de nosotros si no enseñamos con nuestra propia vida la importancia de la obediencia que una madre las mamás son las que especialmente pueden enseñar la obediencia porque las mamás están todo el día al lado de los hijos entonces si una mamá empieza a decir sí, sí, sí tu papá dijo esto pero ¿sabes qué? no hagas esto se le estrelló todo ya hasta el principio la obediencia por la desobediencia cayó Adán si sólo hubiese caído Eva o sea, Eva come del fruto prohibido se lo ofrece a Adán y Adán dice ¿sabes qué? querida todo lo que quieras pero no o sea, estás mal pero el demonio sabía que el lado flaco del varón era la mujer y entró por ahí el salame el que la regó el que metió la pata fue Adán fue Adán porque si Eva hubiese caído pero no Adán el pecado original el pecado original el pecado original no se habría transmitido ni de especies humanas no sé no, no, no bueno, sí bueno, no es muy importante señalar eso el uso del matrimonio era mandado por Dios entonces eso, perdón porque hubo algunas heredas que decían que bueno el uso del matrimonio se dio después del pecado original efectivamente se dio después del pecado original porque no tuvieron tiempo pero habrían transmitido si solamente caía Eva y no Adán se habría transmitido la especie humana y también la gracia por la responsabilidad de los padres de familia yo les digo eso a ustedes y yo estoy diciendo ay, lo mío es más duro todavía porque es patología espiritual y caudillismo no sé cómo llamarlo pero bueno, jefe es más complicado y a veces uno lo que tiene el varón tiene la tendencia de decir bueno, ¿sabés qué? arrímense ustedes chao y yo me encierro típica el varón ¿eh? se va a su terreno de papel no se encierra en su computadora en sus libros en su salida con los amigos que Dios que la muerte nos agarre confesados esa frase me quedó muy grabada en México era en Jalisco zona de la zona de Tequila justo en toda esa zona bien productora del agave el agave azul y nos debíamos con un compañero de la ruta principal nos debíamos en una carretera secundaria la de Bonifaz conocido y bueno había habido un accidente bajamos a dar los sacramentos escena que me quedó grabada mucho tiempo son a veces medio fuertes y de hecho yo me estildé cuando para dar la absolución en los sacramentos y ahí justo en el padre mío llevando el librito y eso es mucho más fácil porque cuando lees el librito no pensás mucho y en ese momento quedás medio y cuando volvimos de un accidente a la carretera pasaron los autos muy lentamente y ahí bueno en Jalisco son zonas muy cristeras el señor que pasaba en el auto hace una conversación rápida y me dice ¿estaba muerto el cristiano? digo sí y él mismo dijo que la muerte lo haya encontrado confesado dijo fue una conversación mientras pasaba era el auto ante todas estas cosas que la muerte no había reconfesado digamos perdón a Dios nuestros pecados bueno la desobediencia y la emancipación ¿cómo enseñaron en sus casas? sí un padre de familia eso por eso hay que tener cuidado con la misa no hay y le dice no pero yo voy y le digo a mi hijo que no escuchen el sermón y algunos sí que le dicen bueno vamos a una sí vamos ahí pero y después llega el padre de familia y dice no lo escucharon del sacerdote no nada que ver está destruyendo todos los principios de autoridad y usted va a decir bueno usted con el papa yo soy muy evidente del padre cortés que maduro que más cercano hay muchas explicaciones más que no es el momento pertinente no bien una cosa va a señalar Trendo también lo dice Santo Tomás al comentar a Zamba el pecado original es algo real algo que se transmite no es que todos nacemos buenos como decían los pelajianos y que después bueno en una sociedad donde vemos que la gente se porta mal el pecado original sería que yo emito a los otros pero que no no existe no sí existe se transmite se transmite no por el alma porque el alma es creada por Dios directamente en la concepción de cada niño Dios crea un alma inmortal la une a la materia que dan los papás la une pero es limpia esa alma pero cuando entra en contacto con la materia con lo que dan los papás ahí se infecta nacemos hijos de la ira por eso hay que bautizar al niño cuanto arde más allá de qué sé yo de que puede es un caso de fallecimiento del niño lo que sea más allá de eso de que esté bautizado es porque no es hijo de Dios San Pablo dice nacemos hijos de la ira de Dios de la ira por eso en algunas costumbres cristianas de algunos pueblos católicos la mamá no besaba al niño hasta que no era bautizado el resultado ahí lo daba a luz o se lo llevaba lo bautizaba lo traía y no digo que lo hagan señalo que bueno la doctrina que está por detrás entonces no es por imitación también la imitación hace mal cuando ves que todo el mundo hace cosas feas o termina haciendo cosas feas también sí pero viene ya los niños nacen con el pecado original hemos nacido santo tomás dice miren hay algo parecido como los hijos de papás iracundos salen iracundos y los hijos de papás flemáticos muchas veces nacen también flemáticos porque el alma es la misma la de los el hijo de la familia de los papás iracundos y el alma del hijo de los papás flemáticos pasa que cuando entra en contacto con la carne ahí es cuando empieza a recibir todas las particularidades y entre esas se mete el pecado original pecado original es una culpa no una culpa personal por eso es que muere el pecado original no se va al infierno donde te quema el fuego el Diego que muere con pecado original sin bautismo pero es una culpa una culpa del género humano pecamos en Adán pecamos en Adán es el pecado original después está el proceso de la gracia que destruye el pecado y ahí San Pablo dice bueno esto fue Adán este es el pecado original pero ahora viene la reconstrucción de la gracia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que empieza a destruir el orden del pecado San Pablo mas no fue el don como el delito pues si por el delito del uno los muchos murieron mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre Jesucristo está buenísimo eso por la gracia de un solo hombre nos llegó la gracia a todos nosotros y el don se hizo mucho más grande copioso abundante que el delito el pecado y en ese hombre Jesucristo que hizo por una sola obra de justicia va a decir San Pablo es la muerte en la cruz la obediencia él muere yo siempre lo repito lo voy a seguir repitiendo en un mundo que se automira mucho y los seres humanos que nos creemos la gloria de Dios como dicen los textos actuales del magisterio franciscano francisquista francisquista en el texto de dignidad de dignidad humana dignitas infinitas se llama el penúltimo documento de Lucho Fernández que habla sobre la dignidad humana dice explícitamente Dios amó al hombre por sí entonces el hombre el hombre es el padre Caterón escribe ahí la religión prometió la religión del hombre el hombre empieza a tener un valor en sí según la concepción modernista digo actual el hombre no tiene un valor por sí mismo no tiene por la gracia de Dios muy importante eso entonces en este mundo tan que se mira el hombre yo oro hombre y Dios me ama a mí porque yo valgo infinitamente tengo una dignidad infinita hay que recordar lo que han repetido la revelación de los santos padres y el magisterio y los doctores de la iglesia que Jesús muere no en primer lugar por voz candelada ya la agarré no vino el documento no por voz ser humano no primeramente por voz muere en primer lugar en obediencia a Dios al Padre había que morir para satisfacer nuestras desobediencias y en segundo lugar si muere por nosotros es muy cierto también como San Pablo vamos a poder repetir que Cristo me amó y murió por mí claro sí, sí, sí pero si yo señalo tanto que murió por obediencia a Dios es para contrarrestar esa idolatría del hombre ese culto al hombre que se está enseñando y es un error el hombre no vale en sí mismo vale por su relación con Dios nuestro Señor no vale en sí mismo entonces Jesús murió por obediencia al Padre eso se entendió porque me ama a mí también porque te ama a vos pero por obediencia al Padre en primer lugar y por esa obra de justicia reina la vida es una otra expresión muy bonita de San Pablo entonces Jesús viene muere y a partir de ahí viene a reinar la vida sobre el mundo y termina ese pasaje de San Pablo diciendo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia es muy conocido donde abundó el pecado sobreabundó la gracia para que reinase la gracia por la justicia para la eterna vida por medio de Jesucristo nuestro Señor así termina el capítulo 5 es precioso sería para meditarlo no por eso para que reinase la gracia por la justicia ¿qué significa la justicia? siempre me lo repiten siempre todos los brazos tienen que añadir ¿qué más? la justicia ¿qué cosa significa? significaría también en el alma está bien lo que dijo usted pero es para porque yo me lo dijo la vez pasada entonces yo quiero añadir un conocimiento más eso el alma ordenada que es la virtud la virtud significa el alma que obra bien entonces cuando dice para que reine la gracia por la justicia la virtud para la eterna vida el cielo por medio de Jesucristo es el pecado original y la rectificación de Jesucristo pasamos al otro punto ¿qué diremos pues? así comienza el capítulo 6 entonces como donde abunda el pecado sobreabunda la gracia entonces ¿qué? entreguémonos desamoradamente sin riendas al pecado entreguémonos entonces para que reine la gracia que sea un viva la pepa ¿cómo se irá viva la pepa de la tinta? ¿qué diremos pues? dice San Pablo permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia de ninguna manera lo que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos todavía en él? esto yo lo señalo ahora brevemente en contra de Lutero Lutero apoyándose en los versículos anteriores especialmente capítulo 12 capítulo 4 versículo 12 donde dice bueno San Pablo Abraham se justificó sin obras bueno entonces no hay obras además todo hombre está infectado podrido lo dice San Pablo hemos nacido todos en el pecado entonces no nadie puede ser bueno verdaderamente si se dice bueno verdaderamente es exteriormente pero nadie es bueno nadie será justificado ante su presencia ante la presencia de Dios entonces no hay obras buenas no hay vida buena en todo caso lo que puede ser es que mirá Dios al ver la muerte de su hijo que muere por obediencia te ve a vos miserable pecador soberbio orgulloso lujurioso vanidoso y vos seguís siendo así y no vas a poder cambiar entonces ¿sabés qué? dice Dios en la concepción de Lutero ¿sabés qué? mirá Jesús murió entonces voy a agarrar la justicia de Jesucristo y te la voy a poner a vos como un panto encima vos por dentro estás podrido seguís siendo la misma pitraja pero yo bueno viéndote como he puesto el vestido de Cristo los méritos de Cristo bueno ya con eso es una imputación a favor de la justicia porque Cristo ha muerto por vos pero no es adentro tuyo vos por dentro serís podrido sos un asco sos pecado los que sufrimos las miserias de esta vida a veces no quiero escandalizarlos pero le dice es verdad que la santidad no es tan fácil esa vida nueva ese hombre viejo muerto yo me confieso ante ustedes ustedes se confiesan conmigo individualmente de esa parte creo que todos estamos muy conscientes que no es tan fácil ser bueno entonces ¿qué? ¿qué hubo? San Pablo dice estamos muertos en pecado pero no dice ¿será tan así? y uno le escucha a Lutero uno puede preguntarse y bueno entonces ¿qué sé yo? está mal Lutero ¿no? pero y Lutero va a decir claro yo sí yo lo afirmo claramente que me condenen que me excomulguen pero yo soy sincero soy franco y lo de la iglesia romana así esto es la discusión del siglo XVI los de la iglesia romana son los fariseos son los hipócritas se creen santos creen que tienen obras de justicia pero están podridos porque en toda obra siempre está a lo menos ese germen de amor propio y él va a predicar va a enseñar eso en la universidad de Wittenberg donde estaba Lutero y va a explicar especialmente la carta a los romanos de esta manera y va a agarrar la carta a los romanos y la va a levantar como paladín como bandera diciendo esta es la doctrina esta es la doctrina de San Pablo tengo miedo de ser demasiado obviamente en las objeciones sin duda sin duda sin duda le dio mal a San Pablo que usted o sea si le dio mal a las obras exactamente eso es lo que decíamos lo que decíamos la vez pasada el problema de los protestantes que toman un texto lo aíslan y no ven todo el resto San Pablo acá dice pero no podemos nosotros muchachos somos un asco perdón que lo trate así porque estoy tratando a mí así se dan cuenta ustedes sos un asco son un asco que horrible decirlo así pero Cristo te está renovando la gracia de nuestro Señor Jesucristo se está metiendo en vos por la fe por la fe creyente formada diría Santo Tomás o sea por una fe que ama creo que Jesucristo lo amo me quiero entregar a él me llegan los sacramentos San Pablo va a decir justamente los que hemos sido bautizados en Cristo hemos muerto al pecado también encuentran los protestantes muy claramente la afirmación de los sacramentos acá habla del bautismo después hablar de los otros sacramentos San Pablo entonces hay como señales signos externos los protestantes dicen justamente que se salva uno sin lo exterior los peores de todo tiene varios documentos escritos Lutero al respecto de los sacramentos destruye todo se queda con el bautismo la eucaristía es una cena una cena de fraterna entonces están los sacramentos que te empiezan a renovar a cambiar te empiezan a hacer justamente eso que uno ame la ley de Dios nuestro Señor y que la quiera cumplir no es para de la noche para mañana por nuestros pecados anteriores dice la de Santo Tomás salir comentando este pasaje y también la doctrina católica afirmada por distintos santos padres que la gracia de Jesucristo y de los sacramentos nos dan la fuerza suficiente para nunca más caer en pecado mortal repito la gracia de los sacramentos la gracia de Cristo nos da la fuerza suficiente para nunca más caer en pecado mortal no nos da tanta fuerza como para no caer en los pecados veniales porque uno tiene que seguir luchando y combatiendo pero la gracia es suficiente para nunca más caer mortalmente el problema es claro cuando nosotros empezamos a ser infiel a nuestro Señor cuando hay una caída grave después la restitución a la gracia de Dios no la tenemos asegurada y ahí es justamente el decir che pará esto no es así nomás o sea hay que parar un poco porque no tenemos asegurada la reconquista de la gracia y la fuerza entonces si uno le infiel a nuestro Señor claro después como tenés asegurada la resurrección espiritual y el corazón se tiene que ir formando por eso también a veces uno piensa que bueno ya caí una vez caigo segunda vez igual me tengo que confesar típica treta del demonio entonces ya si te va a ir al infierno te dice el demonio bueno te va al infierno por un pecado mortal o por 20 bueno por 20 no 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 porque si empieza a destruir la naturaleza humana o sea empezás a herir herir hacer que tu herida sea un hemorragio que no la podés parar la gracia del sacramento te va a devolver la vida de Dios pero las heridas de tus pecados quedan quedan las heridas quedan las malas inclinaciones por eso es muy importante por lo menos desear tener un corazón rectificado justificado ordenado santificado virtuoso aprendió entonces algo memoriza en un corazón que se vaya rectificando lentamente y yo hago un esfuerzo hoy para vencer la tentación el pecado para ser virtuoso no solamente así lo negativo ser virtuoso es espectacular está buenísimo es recontra agradable y son muy libre pero eso se va construyendo de a poquito dicho en un lenguaje teológico medieval se va construyendo step by step puchito a puchito de a poquito si piensa bueno dice San Pablo tenemos por muertos para el pecado tenemos por muertos al pecado pero vivos para Dios en ¿en quién? en Cristo Jesús de nuevo siempre en San Pablo Cristo Jesús Cristo Jesús nuestro fundador generado con Cielo de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo está buenísimo bien eso es la vida nueva del cristiano fui rápido en contra del utero y ahora voy a hacer una aplicación actual a los textos del Papa Francisco como les decía en las charlas anteriores la predicación del sacerdote no puede ser anacrónica ¿qué significa anacrónica? los chicos anacrónico una predicación anacrónica no sé si está en la historia a destiempo fuera del tiempo fuera del tiempo sin tiempo o sea se podría también predicar así qué sé yo sin tener en cuenta las la época que presenta las connotaciones pero la predicación es de aquí en este momento entonces la predicación es para prevenirse de los problemas errores deviaciones de la situación actual de la cual se cree bueno ustedes han escuchado que actualmente la iglesia nos dio la iglesia los hombres de la iglesia nos dio obispos sacerdotes y apoyados por el mismo papa promueven la comunión a todos 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 estando en situación irregular también no sé genio cuando fue Alberto Fernández ex presidente fue para Roma y se encontró con el papa Francisco fue con la susodicha la llanes no sé si sigue cuando ya se va la gloria y se van otras cosas después de la entrevista con el papa creo el día siguiente en la misa que fueron a la misa con un obispo argentino Sánchez Sorón le dio la comunión están en pareja o sea él está casado con la iglesia si no me equivoco y la otra creo que no pero y se ve claramente la comunión y en todas partes yo creo que ya les conté como otros bispos me han dicho la iglesia la iglesia nosotros no somos una gendarmería la policía que tenemos que estar controlando quien puede acumular y quien no de donde viene eso de un concepto ya de lo que está de fondo es la misericordia de Dios que perdona a todos muy parecido Lutero decía lo mismo su gran preocupación es encontrar un padre de misericordia de Lutero porque él se atormentaba con sus pecados entonces necesitaba un padre misericordioso todo esto estoy repitiendo el texto de acuerdo declaración común que tuvo el Papa Francisco cuando fueron los 500 años de la revolución luterana en Lund un pueblito no sé dónde no sé si de Finlandia o Suecia pero no es igual entonces reunieron los luteranos el Papa Francisco y escribieron la declaración común entonces decía Lutero aspiraba a tener un padre de misericordios hasta lo encontró en la misericordia manifestada de Dios que incluyó Jesús entonces lo que está de base es que Dios ya nos ha perdonado por la muerte de su hijo y las obras las obras les leo Evangelii Gaudium es la primera primer documento programático del Papa Francisco citando al Catecismo a la Iglesia Católica de San Juan Pablo II están todos bien pensados para destruir la doctrina por tanto dice el Papa para los pastores y fieles que acompañan a su hermano en la fe o en un camino de apertura a Dios no pueden olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo de la Iglesia Católica cita dos puntos la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia la inadvertencia la violencia el temor los hábitos los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales o sea nadie puede ser condenado incluso quizá no pecó si hay ignorancia inadvertencia violencia violencia temor hábitos ¿qué significa hábitos? costumbres costumbres el vicio es un hábito entonces bueno sos vicioso de qué sé yo no sé mejor no bajemos a cosas muy particulares no se va a decir de no no se va a decir pero no se va a decir que 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 no se va a decir es obvicio soy bueno quizá no es pecado los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales entonces quizá no hay imputabilidad culpa y después más adelante bueno Mori Letizia dice el destino detenerse sólo a considerar si lograr de una persona responde o no a una ley o norma general porque eso no basta para discernir o asegurar la plena fidelidad a Dios entonces no tenés que ponerte a juzgar si cumplió o no un mandamiento si no ha querido venir a misa un domingo porque no quería y sabía que era presento día del Señor pero se quedó remoloneando en su cama y vos decís che pero si no viniste a misa el domingo no podías acercarte a comungar ¿no? ah no eso es mezquino ponerse a juzgar una acción de acuerdo a una norma objetiva iba a decir más adelante esto ya cuando dice de él en la comunidad que no sea o vuelto a casa pero que está viviendo como pareja no es que está viviendo como hermanosito o no te metas y lo dice en el número 305 de Amor y Leticia es posible que en medio de una situación objetiva de pecado se pueda vivir en gracia de Dios está viviendo así che es narcotraficante viste se tiene varios pisteros que se voló si pero es verdad objetivamente es pecado oh no está mal ser sicario no Dios no quiere que sean sicarios pero dice entre paréntesis una situación objetiva de pecado que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno y bueno el sicario dice yo tengo que ganarme pan diario para cada día para la familia entonces bueno hay que tener una chamita o no tan penamente no se daba no sabía si matar era tan bueno y así y todo el resto se me hizo hábito se me hizo hábito eso son los textos que están siendo ahora explotados para justificar todo ya un poco es la la justificación solo por fe y sin obres y la fe hasta por ahí no más porque eso sería para otra charla el tema de la fe en Jesucristo como ya la están abriendo totalmente bueno eso nada más para decir precavido usted precavido a esta situación y el día de mañana va a ser peor todo esto bueno que Dios nos ayude no nos corresponde a nosotros tomar el mando de la iglesia que si no eso son cosas de los jefes pero bueno nosotros estamos diciendo esta doctrina no es buena es chueca bueno de esto va a ser muy claro en la sesión número 6 y 7 sobre el pecado original perdón 5 y 6 sobre el pecado original hay pecado nacimos todos con el pecado pero con esto no nos metemos respecto a la Virgen María de esta genial o sea todos nacemos con pecado con la Virgen María hay todo este decreto que dice que todos nacemos con pecado original y que nos viene por propagación o sea por la especie que se nos transmite eso es así y basta pero este decreto nos quiere meterse con nuestra señora y después el capítulo en la sesión sexta va a ver justamente como Dios nos va renovando y vamos a terminar con eso porque como yo me confesé con ustedes no es tan fácil esto de esta vida nueva hasta por ahí no más está buena está muy buena la vida y hay una renovación interior de nuestras almas de tal manera que nosotros que éramos pecadores nos hacemos justos delante de Dios justos santos ordenados está buenísimo y yo los viejos los jovencitas los jovencitos a tener esa esperanza de decir bueno día de mañana vamos a ser santos ¿por qué no? rectificado por la gracia de Dios ¿y por qué no se lo digo a los grandes? estamos perdidos porque ya lo son a rompo tarde dice la justificación es el tránsito del estado esto es con siglo de 30 ¿no? la justificación es el tránsito del estado en que nace el hombre hijo del primer Adán al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios por virtud del segundo Adán es Jesucristo creo que ya este texto que no es fácil ya lo podemos entender es todo San Pablo que la justificación del impío es pasar de lo que éramos por Adán a pasar a ser lo que fuimos por el segundo Adán el nuevo Adán Jesucristo es la gracia y el estado y la adopción de hijos de Dios y dice más adelante y ahí termino la justificación no es sólo el perdón de los pecados era la doctrina de Lutero la imputación de la justicia de Cristo a nuestra sangre pero exterior seguimos siendo pecadores él nos cubre con un paño dice 30 esto es doctrina católica cierta es dogma de fe la justificación no es solamente que nos ha perdonado los pecados es más es también la santificación y renovación del hombre interior la santificación y renovación del hombre interior mediante la recepción de la gracia y de los dones terminamos ahí que el San Pablo dé ese y que la Virgen Santa nos den la aspiración realmente de tener una santidad interior tarderamente justificado por la gracia de Cristo gracias